EFAM Online de las semanas anteriores Recuerden que así vamos a trabajar con todos los ejercicios a venir Gracias Bueno, ahora vamos a realizar un Gran Batman Vamos a hacer Vamos a ponernos en primera posición Vamos a estirar el cuerpo Vamos a meter el estómago Meter las costillas Bajar los hombros Estirar el cuello La cabeza derecha mirando hacia adelante y con un brazo al lado Vamos a lanzar la pierna en un tiempo y regresar a primera posición Luego vamos a terminar con un peu de bras de bon es decir, inclinándose hacia adelante sin doblar las piernas hasta topar la cabeza las rodillas y regresar y un peu de bras derrière o sea hacia atrás vamos a estirarnos primero el torso con su máximo estiramiento y vamos a ir hacia atrás y regresamos todo hacemos en cuatro tiempos para ir, cuatro tiempos para regresar comenzamos Gran Batman 1 y 2 y 1 2 3 4 y 1 2 3 4 y 1 2 3 4 y 1 2 3 4 y por debajo y 1 2 3 4 regresamos 5 6 7 8 y 1 2 3 4 5 6 7 8 luego nos damos la vuelta y comenzamos y comenzamos al otro lado no se olviden que para el gran batmón la pierna tiene que lanzar arrastrando por el piso hasta llegar 45 o 90 grados por el momento gracias y fan online bueno chicos chicas esto ha sido todo por hoy y no olviden que deben realizar estos ejercicios todos los días por lo menos una hora diaria para que su cuerpo pueda acondicionarse a esto esta disciplina recuerden que pueden contactarme por la plataforma de Classroom si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre la danza también recuerden que deben enviarme el ejercicio por la plataforma para poderlos corregir bueno gracias hasta luego Núcleo de Pichincha el arte de hacer cultura